¡Muy buenas y felices fiestas, agentitos! ¡Felices fiestas de parte del equipo de The Division! ¿Te han dejado algo en el alijo o qué? Mentira. No, en principio era la llave, era la llave de las fiestas, lo que nos dejaron la última vez, acordaros, bienvenidos al resumen semanal, y recordar conectar todos los días de... de... de este... de estas fiestas, bueno, todos los días, o al menos hoy, para recibir el atuendo de Papá Noel, ¿vale? Mis queridos amigos y amigas, ahora os lo voy a enseñar, no os preocupéis, en principio creo que simplemente conectando nos lo... nos lo... nos lo desbloquea, no tenemos que hacer nada especial, efectivamente, no tenemos aquí, ni aquí, ni aquí, simplemente ya yendo a ropa, ¿vale? Yendo aquí tenemos el gorro de Papá Noel, yendo aquí tenemos la casaca de Papá Noel, yendo aquí tenemos los pantalones de Papá Noel, yendo aquí tenemos las botas de Papá Noel, y creo que ya está, ¿vale? la barba de Papá Noel, tío, que se nos queda ahí colgada como si fuera un collar, no se le pone el personaje, ¿no? ¿vale? Y creo que ya está, ¿eh? Creo que ahora sí que ya... un colgantito nuevo... ¡eh! ¡eh! un colgantito nuevo me tienes que poner, hombre, un colgantito de... de... de algo navideño, voy a poner... eso por ahora. Y sí, así ya tendríamos todo el set de Papá Noel, felices fiestas, y además mirad que chuli, queda con nuestra... con nuestro rifle, de francotirador, ¿eh? ¡de Papá Noel, familia! Y habéis acabado con el objetivo principal. Bueno, no os preocupéis porque hay tiempo para acabar con él. Lo primero, lo he dicho, felices fiestas. ¿Queréis conseguir todo esto? Conectar, simplemente conectar. Para conseguir el rifle, para conseguir la metralleta, para conseguir la máscara, para conseguir todas estas cosas, lo que tendríamos que hacer es terminar con el NPC que os enseñé el otro día, ¿vale? En... en el vídeo, de cómo conseguir las cosas de Navidad gratis. Yo siempre lo encuentro por esta zona, el otro día la encontré justo en esta zona, ¿vale? Saliendo de una de estas alcantarillas, o sea que yo creo que si os dais una vuelta por aquí, por estas alcantarillas, por aquí, por aquí, por aquí, os saldrá en alguna, buscar un NPC con un gorro, y una mochila grande llena de cosas, ¿vale? Cosas importantes. Primero, el regalo del otro día era la llave. ¿Vale? O sea que si vais a ropa, ¿vale? Vais a cajas, y vais al evento nuevo, ¿vale? Tendríais una llave gratis. Eso es lo que el otro día no encontrábamos. Hoy, en la tienda de Papá Manuel, como os prometí, ya lo tenéis disponible, ¿vale? Para que podáis ir por las calles de New York, de la manera que toca. Y recordándonos al de Division 1, que aprovecho para recordaros que el Resurgence está en beta, y dentro de poco, sorpresa, regalaré claves a la familia, atentitos estos días, tanto a YouTube como a Twitch, ¿vale? Para conseguir acceso a la beta del Resurgence, donde podremos ser un agentito de la primera oleada del de Division 1, tío, increíble. Increíble. Agentes, hemos sido activados. Pero, como siempre, hoy, resumen semana. Lo otro ya lo haremos en más vídeos con todo lo que haga falta, ¿vale? Qué guapo, ¿eh? El traje. Vale, resumen, pues ya sabéis, se ha acabado el anterior evento global, ¿vale? El evento global no animado, se ha acabado, pero ya se ha activado el evento global o invernal, ¿vale? Exposición SHD, que ahora veremos. Sigue en curso el evento de ropa, ¿vale? Sigue en curso el evento de ropa. Aún nos quedan dos semanas tranquilamente para conseguir llaves cada cuatro niveles, una llave, acordaros. Pero lo más importante de esta semana, aparte de conseguir el atuendo de Papá Noel, ¿vale? Sería claramente conseguir esto. O sea, este precioso y bonito colgantito de la Liga Suerte. Mis queridos amigos, que ya está activa, como siempre, dos semanas en las que podremos conseguir haciendo las actividades nuestras recompensas, ¿vale? La primera recompensa sería este parche y la última recompensa este pedazo de trofeo de Liga Suerte, que me hace mucho la pena. Hacemos las actividades y la semana que viene podría repetir las mismas actividades, ¿vale? Para conseguir todas las recompensas. En este caso, sede central del CCE, en difícil, Jefferson Trader Center, en difícil, enemigos con quemaduras, en difícil, lupita, en difícil, campamento White Orc, en difícil, lupita, en muy difícil, ¿qué es? ¿Qué tengo boca? ¿Qué tengo con la boca? ¿No? ¿Qué juego? Parque Pathway en desafiante y matar hijos verdaderos simplemente, ¿vale? Un elite, que son los amarillos. Uy, sí, 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 todo el mundo va a pasar. Bueno, pues eso, y la semana que viene otra de los mismos desafíos para conseguir más puntos, ¿vale? Por si os falta alguno por hacer. Bueno, por supuesto, el objetivo ya ha terminado, pero seguís podriendo hacerlo. Lo único que si lo hacíais la semana pasada, acordaros, pues había un incremento de experiencia en los primeros niveles y aparte, pues te le daron una gana. Nada, sin más. Podéis seguir haciendo el... la cacería, ¿vale? Con ya el objetivo final listo. Están habiendo problemas. Por cierto, hay un par de cosas interesantes que os tengo que comentar. La Doctor Home, que a muchos no os la ha dado, ¿vale? ¿Por qué? Porque igual teníais el inventario lleno, por favor, Division, danos más sitio en el juego. Ahora os la mandarán al mail, ¿vale? O sea que revisarlo, si ya terminasteis la cacería, en principio os lo tendrían y no os dieron la Doctor Home, pues la mandarán al mail, ¿vale? No creo que tengáis que volver a repetir la cacería para conseguirla a los que tuvisteis este problema, ¿vale? Si no, comentádmelo. También ha bajado el número de enemigos en la misión final, ¿vale? De la cacería. O sea que ahora ya han corregido la cacería, aunque algunos me habéis dicho que la información también se os buguea, cosa que no mola, ¿vale? Yo tuve un problema con el disco duro y perdí todas las cacerías que había guardado, me puse a grabar una semana entera todas las cacerías, bueno, pues lo he perdido, no lo encuentro, creo que sin querer lo borré o algo, bueno, un empastre que te cagas. Pero bueno, lo dicho, en principio, ya os darán la Doctor Home al terminar la cacería, ¿vale? Y si está lleno vuestro inventario os lo mandarán a la mañana. ¿Vale? Por si acaso, ir con un hueco o dos lo suficientes para cuando hagáis la cacería. Aparte de eso, bueno, pues el evento de exposición que lo tenemos que activar como siempre, ¿vale? hay que activarlo, recordar, entramos y lo activamos con la tecla que os diga aquí abajo y ya, pues un poco como la liga, ¿no? Pero esta solo dura una semana los eventos y los desafíos lo que se van activándose todos los días hasta el día 4 los jueves que estarían todos, ¿vale? Pues viernes, viernes, aprovecha. ¡Oh, muy bien por Manuel! SD HD activado, ¿veis? Ya me sale el icono ahí, comprobamos que está todo activado, todo funcionando y ya podríamos ir a hacer cualquier actividad y el evento está activado. ¿Qué es el evento SD? Bueno, primero, lo primero que tenéis que hacer una vez activado el evento es venir aquí y reclamar vuestro parche, ¿vale? Luego ir haciendo los desafíos que recomiendo darle aquí cuando le dais darle a seguir desafíos para que os ponga una lista cuando salgáis al mundo de lo que tenéis que ir haciendo, ¿vale? Eliminar enemigas mientras usas tu exposición, la exposición SD es una cosa que tienen que se te va cargando, ¿vale? Y lo que tienes que hacer es traspasarla a los enemigos. Es muy sencillo y ahora lo veréis cómo funciona, ¿vale? Las facciones enemigas tienen equipo especial que localiza y expone a los agentes con Isaac, ¿vale? La inteligencia artificial que va a nuestro reloj, por ejemplo. Transfiere esta exposición a los enemigos con movimientos de campo de cobertura o ataques cuerpo a cuerpo. A ti, cada vez que entras en combate se te empieza a cargar esa exposición, cada vez te hacen más daño, ¿vale? Entonces tú lo que tienes que hacer es esa exposición pasarla a los enemigos para que sea a ellos a quienes se afecte. ¿Cómo lo hacemos? Golpe de cuerpo a cuerpo, pasando de cobertura a cobertura, ¿vale? Y explotamos, fácil, y se la pasamos a todos los enemigos cerca. Entonces por los desafíos nos piden cosas relacionadas con eso, ¿vale? Transferir la exposición a los enemigos, exponer a los enemigos, acabar con los enemigos usando habilidades, eliminar reques de élite, bueno, sin ningún problema, ¿vale? Y mañana se nos irán activando nuevas. Vamos a ver cómo se hace. Recordad que aparte, si os fijáis, si venimos aquí, ¿vale? Ya nos dejan viaje rápido al vendedor de temporadas, ¿vale? Viaje rápido al vendedor de temporadas. ¿Por qué? Porque recordad que durante el evento global ganamos estrellas, ¿vale? Y esas estrellas se gastan, aparte de reclamando las cajas que hemos visto y los parches, se gastan aquí, ¿vale? Recibido agente de exposición, bueno, parche, ¿vale? Se gastan aquí, esas estrellas antes del martes que viene, tenéis que venir aquí y gastarlas en cajas exóticas o en lo que queráis. Recordad, es muy importante, ¿vale? Es muy probable que veáis a todo el mundo vestido de papá na estas fechas. También han reseteado los vendedores, con lo cual miramos, no hay nada en esto, la trampa, tampoco un poco flojita, palo largo de... Nada, flojito, todo flojito. ¿Me preguntáis qué mochila usaba yo? En principio yo uso la Old Hazard's Prime, ¿vale? Con regeneración, protección de peligros y protección contra enemigos élites, ¿vale? Armadura y subida de adrenalina, que para mí es al estilo que yo juego, ¿vale? Que es lo que me gusta, que es ir de talca. Vamos a probarlo del evento global y en principio ya estaría en la... Recordar que... Uy, no me deja aquí, Universidad de Kenley, no me deja darle un clic aquí. Ya se activó la semana pasada, como sabéis, no sé si lo aprobáis hastais, ahora hay que esperar un mes más, ¿vale? Y... ¡Dale día! ¡Dale día, familia! Ya estaría un poco todo lo que es el resumen semanal. Lo importante es que sigue el evento de ropa, para que podáis conseguirlo todo, de miedo, que ya está la última que sería, ya podéis terminar la temporada, darla por... o por finalizada, cuando acabéis con el objetivo. ¡Oh, qué chuli! Está activada mi sniper. Podéis conseguir la ropa de Papá Noel, simplemente conectando, y... las armas de Navidad, como es este rifle de francotirador, o la metralleta de nieve, que es esta que tengo yo aquí, ¿vale? O la máscara de chill out, que simplemente es una máscara, pero como es que está un poco congelada. ¡Mira! Tengo una luz en el culete. Y... que dentro de poco os regalaré, sortearé algunas claves para el resurgence, el de división resurgence que no se hace... o a... o a... o sea que... a... ¡Pam! ¡Pam! Y creo que estoy en el... en el caldo dutí por un momento. ¡Pam! 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 ¡Mira! ¡Bum, bum! ¡Pam! 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 Es la exposición de SHD que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Fijaros que cuando entro en combate se me pasa con el juego debajo, ¿vale? Pues... el ciclón es la exposición de SHD, ¿ves? Ahora lo tiene él. ¿Ves? Le hago muchísimo daño y cuando muere se hace una... como una... onda alrededor de él y todos los que estén viendo también le pasan la exposición. Esa exposición es como... un... un punto negativo fijaros en mi brazo que también se pone rojo que hace que va a dar más daño. Entonces, ¿yo cómo puedo pasarlo a los enemigos? Cambiando de cobertura y cuando acabo de ver la cobertura ¡Bum! Exploto, ¿ves? Y le paso la... el... el dibujo, ¿vale? Como el virus. A mi enemigo, ¿veis? Que ya lo tiene él en el nombre. ¿Veis que en el nombre tiene el icono de la exposición SHD? Eso quiere decir que ahora lo tiene él y la hago muchísimo daño. ¿Vale? Entonces lo aprovecharíamos por favor. Bueno, sin ningún problema, ¿no? Hombre, lo tenemos muchísimo más. ¿Ves? Y al morir él explota y se lo pasa a todos los que hay alrededor. ¿Vale? Fijaros que ya tiene el icono también. ¿Ves? Toma, 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 toma. Y con esto podríamos matar hasta con la... Con la... Con la... Esto de mierda. ¿Ves? Vamos a morir este. Este se lo pasa al otro. ¿Vale? Este no tiene, ¿no? Pues le pego a melee, pam, y ya lo... Ya se lo he pasado. ¿Veis? No tiene más secreto. Las posiciones HD es eso. ¿Vale? Es como un virus que tienes tú que al pegarle cuerpo a cuerpo se lo pasas a él o al pasar de cobertura en cobertura. ¿Vale? O al pasar de cobertura en cobertura se lo pasamos a todos los que hay al periodo. ¿Vale? Yo prefiero lo de cobertura en cobertura porque es... Es más, se naría ¡Bum! ¿Ves? Y ya lo tiene. Y lo mata súper fácil. ¿Vale? Esta es la metralleta de bolas de nieve que también podéis conseguir al matar al NPC este que os he dicho. Aunque, bueno, podéis ver pues no es que sea lo más útil pero simplemente es graciosa. En este evento al usar ese potenciador del SHD pues la podemos usar incluso como arma principal pero no lo creo. ¿Vale? Esto es el evento SHD. Cuando entras en combate se te empieza a cargar con lo cual te hacen más daño a ti y lo que tienes que hacer es pasarlo rápidamente a los enemigos. Ponerte en cobertura y cambiando de cobertura al cambiar totalmente de cobertura explota y se te quita a ti y se le pasan los enemigos o a pegarle a melee ¿Vale? Empieces con el tabulador por ejemplo con la tecla que hayáis puesto y ya estaría, familia. Sin más creo que no me dejo nada si me dejo algo pues habrá un nuevo vídeo no os lo perdáis visitadme también en Twitch en el sitio de YouTube gracias por vuestro apoyo ¿verdad? Estoy ahí todos los días para ver si podemos completar un poco en YouTube y seguir juntitos para toda la vida. Gracias Felices fiestas y espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!